de la mañana. Gobierno de la Sechua un frondoso árbol de bendiciones, mis saludaciones, perdón, bienvenidos, Rodríguez, bienvenidos, Rodríguez, León, mis compañeros de Insight, y por supuesto, los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, los titulares de los periódicos siempre traen el sensacionalismo político o cualquier tema de una hecatomba internacional, pero pocas veces la cotidianidad, la cual en la drasticidad supera muchas veces lo que es ese titular y está literalmente consumiendo la sociedad dominicana. Me quiero referir a un tema en virtud de un tuit emotivo que me trituró el alma en este fin de semana, y es el caso de Adilca Félix, que murió lamentablemente por no poder interrumpir su embarazo por temas de salud. Y he llegado a la conclusión que en definitiva el Estado Dominicano está dejando morir a nuestras mujeres por acción y por omisión al no aprobar estas tres causales. Me explico, como ya ustedes saben, hay tres causales que están pendientes de discusión en el Código Penal Dominicano que posibilitarían lo que es la interrupción del aborto. Uno, cuando hay amenaza de vida para la madre. Dos, ante la incompatibilidad de vida del feto. Y tres, cuando es fruto el producto de violación o incesto. En el marco de esto, Adilca, asistente legislativa del senador Iván Lorenzo de las Piñas, una muchacha brillante, llena de vida, madre, pues no pudo interrumpir ese embarazo. Después de las condolencias, todo sencillamente quedó ahí, como ha pasado siempre. Y me recordó desde el caso de Esperancita, aquella adolescente dominicana, falsémica, que tenía leucemia, creo que era, y que por no poder interrumpir también su embarazo, pues tuvo que encontrar el camino hacia un fatal destino, encontrando los brazos de la muerte. En ese caso, digo, caramba, pero desde esta muchacha joven, Esperancita hasta Adil, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Oiga lo que escribe un fragmento, la madre. Belki Paulino, Adil, feliz, hija de mi alma, ha de ser esta mi primera publicación después de tu partida. La fuerza que me mueve el día de hoy, eres tú, chichi de mi alma. En nombre de todas las niñas del país que hoy podrían ser Adilca, alzamos nuestras voces, que Dios las libre de tener ese final que nunca imaginamos. Está hablando de este tema, pues, de no poder interrumpir. ¿Y cuáles son las posiciones que sustentan en República Dominicana este absurdo anacrónico desde toda perspectiva en nuestro país en el orden teológico y jurídico? Hay dos posiciones, la provida y el tema de los defensas o la defensa de las tres causales. La provida da una argumentación teológica que dice que Dios da y quita la vida, con la que yo estoy de acuerdo, y una argumentación legal que dice que la vida es desde la concepción, aduciendo el artículo 37 de la Constitución que dice que el derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción. Los que defienden la aprobación de las tres causales, ya las he citado, dentro de los que se suma la Alianza Cristiana Dominicana, que condena la muerte de Adilca y pide la aprobación de las tres causales. Dicen, la Alianza Cristiana Dominicana, que las personas cristianas de fe defienden la libertad de conciencia y el libre albedrío que Dios da a los seres humanos, incluyendo a las mujeres, para tomar decisión sobre su sexualidad y reproducción. La interrupción del embarazo tampoco puede ser condenada moralmente, porque la Biblia no contiene ningún pasaje contra el aborto. Y me paro y detengo ahí mismo, porque al final subrayo, libre albedrío. El libre albedrío no es más que la capacidad que Dios regala al ser humano de poder decidir. En el marco de esto, cada hombre o mujer debe poder decidir. Entonces, una parte de la sociedad está decidiendo por la otra sin asumir la responsabilidad. En pocas palabras, estaría jugando a ser Dios. Me explico, primera causal, riesgo de vida de la madre, capacidad de decisión. Esperancita, como Adilca, no pudieron decidir. Tuvieron que morir, porque a un grupo que nada tiene que ver con ella, con una supuesta teología, les impusieron una condición legal. Y yo le pregunto, ¿quién va a consolar a esa madre por su hija perdida? ¿Quién va a consolar a esa familia por ese ser amado que perdió? ¿Quién va a consolar a ese hijo que queda huérfano en ausencia de su madre? Porque a un grupo de pendejos le va a dar la gana, ninguno. Pero vamos a la segunda causal, la incompatibilidad de la vida del feto. Y se la pongo a la inversa. Una pariente muy cercana mía, le dijeron cuando iba a parir, que su hijo no tenía una expectativa de vida, porque era incompatible con la vida, porque tenía un problema serio de salud. Que le recomendaba, su rayo la palabra, recomandaban, pues, interrumpir el embarazo. Ella decidió tenerlo, y resulta que vivió durante 25 años siendo un joven maravilloso, que llenó de alegría y de luz esa familia. Pero ella pudo decidir tenerlo. Si lo hubieran impuesto, como han impuesto estos teológicos, la prohibición y la interrupción, ella habría tenido que abortar. Y se habría perdido esa oportunidad. Por tanto, ella pudo decidir. Pero un caso espeluznante, señoras, señores, que está en los titulares de este fin de semana. Tercera causal, fruto de violación o incesto. Fernanda, de origen brasileño-española, fue violada frente a su esposo por siete hombres en la India. Oigan bien, y ella los relata para la agencia EFE. Cito, los siete me han violado todos, varias veces, mientras dos o tres lo vigilaban a él, y uno y otro se turnaban. Yo pregunto, imagínense ustedes que aparte de esa desgracia que le pasó a esta pareja de esposos, tuviéramos que obligarla a ella a tener ese producto. ¿Debemos obligarla a mirar el resultado de esa desgracia? ¿Tenemos que eternizar su tormento? No, es ella que debe decidir. Entonces, nadie puede decidir ni decidir por ella. Por eso reflexiono finalmente diciendo que desde Esperancita hasta Dilca, queda clara la urgente aprobación en el Código Penal de las Tres Causales, sustentado en argumentos legales y teológicos. Porque al final, la capacidad de decisión debe de ser de la mujer, no de una parte de la sociedad que juega a ser Dios. Y lo dejo, como dice la misma madre de la UCISA, que dice, señor presidente Luisa Binader, usted también tiene hijas. En nombre de Dilca, Paulino, exigimos retomar la aprobación de las Tres Causales en el Código Penal, con el debido reglamento. Nosotros, las personas de fe que tememos desagradar a Dios, solicitamos que estos temas se regularicen y que no sigamos perdiendo mujeres valiosas como la madre de Sebastián. El presidente Binader ha demostrado ser un hombre que pone los intereses generales sobre los electorales. Por eso yo me uno a este pedimento, porque para que no seamos como Tomás de Torquemada, inquisidores de mujeres dominicanas, concluyo diciendo que ayer fue Esperancita, hoy es a Dilca, mañana puede ser tu hija a la que le tocó que el Estado Dominicano la deje morir por acción y por omisión. ¡Ahí la dejo! ¡Gracias!